Comprometidos con mejorar la calidad de atención en salud, siendo la humanización de los servicios de salud base fundamental para lograrlo. El Hospital Eduardo Arredondo Daza ha orientado los esfuerzos para que se desarrolle en esa entidad una política de humanización en salud nunca antes vista en Valle del Par. Iniciando con la firma de un pacto que contó con la presencia del alcalde Melo Castro González, la secretaria local de salud Lina de Armas, el gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza Holmer Jiménez Dita, directivos y empleados de esta institución. De esta manera, el hospital va en búsqueda de la excelencia, lo que solo se logrará con un talento humano comprometido, con habilidades que contribuyan a humanizar la gestión cada día y durante todo el proceso de atención. El objetivo de este pacto de humanización es que todos los funcionarios, desde el portero hasta el gerente y muy especialmente el personal asistencial, se apropien de esta política de humanización en salud y se comprometan a seguir creciendo en su desarrollo para ser los mejores en la atención de salud humanizada.